Por parte del Programa de Bienestar del Adulto Mayor se entrega un balance muy positivo en las diferentes actividades realizadas durante este primer semestre del año. Recordemos que son cerca de 130 adultos mayores quienes hacen parte del Centro Día Gerontológico y quienes vienen participando activamente de dichas actividades. El balance es muy positivo, los adultos mayores han asistido a todas las actividades que se han programado, tenemos danza, teatro, mantenimiento físico, tenemos el curso de panadería, ahora para el segundo semestre si nos quiere se va a dar inicio pues a lo que es la conformación de la orquesta y también las clases de sistema. Obviamente pues la ley de garantías a todos nos tenía como un poquito parados los procesos pero también gracias a la gestión del señor alcalde se han podido conseguir todas estas cosas para el Centro Día, también lo de la dotación para mejorar el mantenimiento físico. Entonces en el municipio de Guatapé tenemos mucho por hacer con los adultos mayores. Además son cerca de 225 adultos mayores de la zona urbana y rural quienes se vienen beneficiando con subsidios del gobierno nacional a través del programa Colombia Mayor. Se unificó el programa de complementación alimentaria con el programa Colombia Mayor, entonces para el municipio de Guatapé tenemos 225, claro que hay unos adultos mayores que están bloqueados, uno por registraduría, uno por... Son términos pues que maneja el programa pero edúa, o sea que algún día cotizaron a pensiones e hicieron cruce de datos y los cogió el sistema y otros por cambio de domicilio. Entonces estos adultos mayores después de que se haga la novedad vuelven y se reactivan en el programa. El objetivo que se tiene desde el programa de bienestar del adulto mayor es mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor del municipio brindando espacios de sano esparcimiento e integración a través de actividades lúdicos, recreativas, deportivas y culturales. El objetivo que nosotros tenemos desde el programa adulto mayor es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y hoy en día vemos que las personas cada vez son más depresivas, jóvenes o adultos mayores jóvenes. Entonces es mantener al adulto mayor activo, que cambie de ambiente, que en el centro de un día encuentren otro espacio para hacer actividades que no son de la vida diaria ni cotidianas. Y lo mismo el intercambio aquí con sus otros compañeros, el intercambio de experiencias, entonces ese es como el objetivo.